Aunque los inicios de Estefanía Álvarez en la natación fueron recreacionales, la vida y el destino la llevaron a la alta competencia como un premio a su disciplina, esa misma que se extendió durante 20 años de carrera deportiva. Esos comienzos fueron de todo menos fáciles. La verdad es que de lo que más me acuerdo es que era muy mala, siempre he quedado pues como muy atrás, sobre todo porque mis compañeras habían ingresado muy pequeñas, yo empecé a los 8 años y generalmente la mayoría había empezado a los 5 años, a los 4, entonces digamos que las que estaban en mi rango de edad ya me llevaban mucho campo. Pese a esas diferencias en los procesos ante sus compañeras, el trabajo y la constancia con la autosuperación como meta fueron llevándola a obtener logros cada vez más importantes, como sus llamados a Selección Antioquia, con la que no pudo competir en su primera convocatoria debido a una apendicitis y la Selección Colombia. En medio de ese disfrute llegó su mayor reto, clasificar por primera vez al nado sincronizado del país a unos Juegos Olímpicos. Algo que tampoco fue fácil pero que vivió con intensidad porque, cuenta, es mostrar en solo 3 minutos el trabajo realizado durante 4 años. La verdad, a mí la competencia de duetos me llenaba de mucho estrés porque sé todo el trabajo que todo el equipo ha puesto en un resultado en ese proyecto y simplemente trataba como de darme tranquilidad pensando, bueno, es una vez, ya lo he nadado mil veces como si fuera la competencia, a disfrutarlo y hacer lo que sí hacer, lo que he entrenado por tanto tiempo. Siguiendo quizás algunas señales de la vida, como su grado profesional como estadística y el final del ciclo de Tokio del año pasado, para Estefanía llegó el momento de dejar el deporte de élite. Digamos que no fue del todo fácil pero tampoco muy difícil porque yo, digamos, lo venía preparando todo, digamos, mi proceso en mi carrera lo hice de la mejor manera, siempre di lo mejor de mí y poder haber logrado tantos resultados positivos para Antioquia, para Colombia, yo creo que eso es lo que me daba a mí más tranquilidad. Finalmente, pese al retiro, hoy, trabajando en Indeportes Antioquia y afirmando que desea seguir aportando a la natación artística, Estefanía es voz autorizada para enviar un consejo a los deportistas que vienen tras ella. A apuntar más alto, a mí fue algo que me enseñó el deporte con los años, con las caídas, con las competencias y me lo enseñó poder lograr esa clasificación a dos Juegos Olímpicos que veía tan lejana. Blu, la alternativa.